Hola, ¿qué tal? La fibrilación auricular es una condición donde el corazón late de forma irregular y rápida, especialmente en las aurículas, las cavidades superiores del corazón. En un corazón sano, el latido es regular y constante, gracias a impulsos eléctricos coordinados que se originan en el nódulo sinusal. En la fibrilación auricular, estos impulsos se vuelven caóticos, lo que provoca que las aurículas tiemblen en lugar de contraerse de forma coordinada. Muchas personas con fibrilación auricular experimentan palpitaciones, sensación de latidos fuertes o acelerados, mareos, falta de aire o dolor en el pecho. Los síntomas varían según los... Paroxística. Los episodios van y vienen y generalmente duran menos de 7 días. Persistente. La fibrilación auricular dura más de 7 días y requiere intervención médica para restaurar el ritmo normal del corazón. Permanente. La fibrilación auricular es continua y no se puede restaurar el ritmo normal del corazón. Un episodio de fibrilación auricular no suele ser peligroso en sí mismo. Sin embargo, esta condición aumenta el riesgo de sufrir un ictus. Esto se debe a que la sangre puede acumularse en el corazón debido al ritmo irregular, lo que facilita la formación de coágulos. Estos coágulos pueden viajar al cerebro, bloquear el flujo sanguíneo y provocar un ictus. Las personas con fibrilación auricular tienen 5 veces más probabilidades de sufrir un ictus que las que no lo padecen. Esta afección también puede debilitar el corazón con el tiempo, lo que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Los anticoagulantes son medicamentos que ayudan a prevenir la formación de coágulos sanguíneos, lo que reduce el riesgo de ictus. Es importante aclarar que no diluyen la sangre, sino que aumentan el tiempo que tarda la sangre en formar un coágulo. Anticoagulantes. Anticoagulantes orales directos, DOAC, Son una clase de anticoagulantes relativamente nueva que son fáciles de usar. En esta categoría están apixaban, davigatran, edoxaban y ribaroxaban. No requieren un control estricto del nivel de coagulación de la sangre. Warfarina y acenocumarol. Son anticoagulantes que se han utilizado durante muchos años. Antiplaquetarios requieren un control regular del nivel de coagulación INR mediante análisis de sangre. Las dosis deben ajustarse cuidadosamente. Los médicos generalmente recomiendan primero los DOACs. Funcionan tan bien como la warfarina o un poco mejor. Es menos probable que causen sangrado en el cerebro. Antiplaquetarios. Los antiplaquetarios como la aspirina son otro tipo de medicamento que afecta a la coagulación de la sangre. Previenen la formación de coágulos al evitar que las plaquetas, células sanguíneas que participan en la coagulación, se aglutinen. Cierre de la orejuela auricular izquierda. Para personas que no pueden tomar anticoagulantes, se puede implantar un dispositivo que cierra la orejuela auricular izquierda. Este dispositivo puede impedir que los coágulos sanguíneos salgan del corazón y provoquen un ictus. El dispositivo se coloca dentro del corazón con un procedimiento que utiliza catéteres en los vasos sanguíneos. Beneficios. Reducen el riesgo de ictus en personas con fibrilación auricular. Riesgos. Aumentan el riesgo de sufrir hemorragias. Los anticoagulantes pueden tener otros efectos secundarios como que se formen moretones con facilidad, sangrado nasal, de las encías, sangre en la orina o en las heces, dolor de cabeza y mareos. En un plazo de 2 a 3 años, aproximadamente, un 6% tendrá una hemorragia grave. Es importante tener en cuenta que el riesgo de ictus y de hemorragia varía según cada persona. Factores como la edad, mayor de 65 años, el sexo femenino, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, un ictus previo, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares pueden aumentar el riesgo de ictus. El médico puede ayudar a conocer el riesgo particular de hemorragia grave. La decisión de tomar o no un anticoagulante y cuál debe tomarse con el médico que evaluará el riesgo individual de ictus y de hemorragia de cada paciente. Si tomas un anticoagulante, debes tomar medidas adicionales para evitar problemas de hemorragias como prevenir caídas y lesiones. Si tomas warfarina o acenocumarol, también tienes que hacerte análisis de sangre periódicos y vigilar la cantidad de vitamina K que ingieres. Recuerda, este vídeo tiene como objetivo brindar información general. Siempre hay que consultar a un médico para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado para tu situación individual. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Y si es así, te invito a suscribirte para seguir informándote. Muchas gracias. 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 Gracias.